En 3, 2, 1, Calle 7 Y estas son las escaleras sin fin, la segunda competencia de la tarde de hoy en Equipos Viernes de Eliminación Esperando la decisión de todos ustedes en casa, Lisette y Julio, ambos del equipo rojo, ambos aún nominados Enrique coloca el primer de los peldaños, Terry también hace lo suyo, sale Giovanni, sale Denise a colocar el segundo peldaño Tiene que colocar peldaño y seguro para poder regresar y dar la campanada Ahora con la campanada roja sale Myron y viene regresando la pandera para darle la oportunidad con la campanada al vaquero del oeste Adrián que trata de hacer lo suyo, Myron mantiene la oportunidad de mantener la ventaja del equipo rojo Y así lo hace parte nuevamente para dar una siguiente campanada, llevan 3 mientras que el vaquero empata el marcador Sale Grace por parte del equipo amarillo mientras que la profe está colocando ya su peldaño por parte del equipo rojo Y va a colocar una campanada adicional, 4 para el equipo rojo en un minuto de competencia Ya regresa Grace para empatar el marcador mientras que Mark, el piloto, está colocando el respectivo peldaño Mientras que sale Alejo para colocar el suyo, dos técnicas diferentes, el equipo rojo utilizando por acá una técnica muy similar A la del karate kit que sale con la campanada, está por acá colocado su peldaño Ya él sabe de este tipo de competencia, lo pudimos vivir en la final de la cuarta temporada Campanada, escarlata, mientras que Terry tiene algunos problemas para colocar su peldaño Y por parte del equipo escarlata la que tiene la oportunidad también es la actual campeona Campanada amarilla, sale la pantera nuevamente a darle velocidad, 6 campanadas amarilla 6 campanadas también para el equipo rojo, 1 minuto con 42 segundos, mucho dinamismo, mucha velocidad Le meten todos los competidores en estas escaleras, sin fin, campanada para el equipo escarlata Y ellos tienen a medida que van colocando más peldaños, tienen que ir subiendo las escaleras Esta es la segunda competencia del día, ya la primera la ganó el equipo amarillo Y ahora al parecer el equipo rojo está tratando de devolverles el favor 7 campanadas para cada uno de los equipos empatados Adrián colocando la suya, Mayron empieza a tener problemas, cuidado eh Acá se puede emparejar la competencia, ambos vienen regresando al mismo tiempo Y acá se empareja, todos se estrellan por allá Casi, oye, casi hay un choque de los competidores Está la gente estresada acá en el campo de batalla Sale Grey por parte del equipo amarillo Mientras tanto, Lizeth, la profe, es la que tiene la responsabilidad por parte del equipo rojo La competencia totalmente empatada Había una pequeña ventaja por parte del equipo rojo al principio de la competencia Pero los amarillos han logrado acercarse más Pero la profe vuelve a despuntar Una campanada escarlata, campanada también Amarilla, 9 a 9 va al marcador Y Mark está en la parte alta colocando su peldaño con el seguro Mientras que Alejo lo hace por parte del equipo amarillo Cuando entramos en el último minuto de competencia Último minuto de competencia, como diría Ramiro Y las cosas siguen igual Viene Mark bajando, va a dar la campanada La ventaja es para el equipo rojo que lleva 10 hasta el momento Mientras que Alejo hace lo suyo por parte del equipo amarillo La responsabilidad recae sobre Terry Porque ya por parte del equipo rojo Está el actual campeón, el Karate Kid, haciendo lo suyo Si cumplido el tiempo, los competidores de ambos equipos Están colocando los respectivos peldaños La competencia termina en campana Y esto está cerrado Ambos regresan, ambos tuvieron problemas al momento de desenganchar Campanada roja, pero muy cerca La campanada amarilla, sale Denise Sale la Pantera El tiempo se agota 15 segundos de competencia Ambas subiendo Ambas colocando su respectivo peldaño No se pueden equivocar Aquí tienen que tener nervios de acero El tiempo se agota Denise viene bajando Esto termina en 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Y el equipo ganador de la segunda competencia Y por una campanada Es el equipo rojo, Ramiro ¡Gracias!